Bienvenidos nuevamente al noticiero del Congreso de Yucatán, la 62 legislatura avaló una nueva ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Con esto y más, comenzamos. En la sesión ordinaria del pasado miércoles 28 de abril, la 62 legislatura aprobó por mayoría expedir la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado, propuesto por el Ejecutivo Estatal y se modifican diversas leyes estatales en materia de armonización de las mencionadas garantías de dicho sector, propuestas por la diputada del PRI, Carla Franco Blanco y la legisladora con licencia, Yanice Escobedo Salazar. Uno de los principales puntos es la creación del sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes del Estado de Yucatán, que brinda facultades más amplias a las autoridades cuya competencia sea el cuidado o la protección de las niñas, niños y adolescentes, permitiéndoles actuar de forma inmediata y oportuna cuando detecten o cuando se haga de su conocimiento que alguna niña, niño o adolescente sea vulnerado en su conocimiento derivado de la pandemia, se incrementaron en todo el país los delitos de secuestro, abuso sexual, homicidio, de abandono y tres menores al día mueren en México por un hecho violento. Situación grave que nos ocupa y en eso hemos legislado y seguiríamos haciéndolo en este recinto legislativo. La propuesta de reforma que presenté es porque en la ley vigente adolecía de las medidas de protección especial, hoy consideradas en el dictamen como acciones emergentes de protección. El interés superior de la niñez es un principio central para la protección y restitución de los derechos humanos. Todo procedimiento relacionado con la protección y restitución de sus derechos debe apegarse a la evaluación y determinación del bienestar y del interés superior de la niñez. En la plenaria también fueron avaladas por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Yucatán para establecer que los integrantes del Cabildo deberán llevar a cabo una sesión solemne para la presentación del informe de actividades del presidente o presidenta municipal en el edificio que ocupe la sede del ayuntamiento, ya sea de manera presencial o mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Dicho documento deberá ser enviado al Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes. Este dictamen será remitido a los 106 municipios ya que necesite el aval de la mitad más uno de los ayuntamientos para su declaratoria. En particular, se propone que las presidentas y los presidentes municipales en el mes de agosto de cada año rendirán ante el ayuntamiento un informe anual cuyo objeto se dará a conocer a la ciudadanía el estado que guarda la administración pública municipal, el cual será realizado en forma pública, austera, pormenorizada y publicado en la Gaceta Municipal. Asimismo, dicho informe deberá contener la información relativa a la cuenta pública del periodo de gestión que se informa. Su incumplimiento será causa de responsabilidad. De la misma manera, fue aprobado por mayoría la tercera entrega de 76 informes individuales de auditoría, correspondientes a 35 organismos descentralizados de participación estatal y de comisos y autónomos, de 33 municipios y de 8 organismos públicos descentralizados municipales, así como el informe general ejecutivo del resultado de fiscalización superior, todos de la cuenta pública 2019. Sobre este tema, la diputada Milagro Romero Bastarachea denunció que de los 43 alcaldes que buscan la reelección, todos tienen pendientes sin justificar de cuentas públicas, incluso algunos con faltas graves como no justificar el presupuesto que se les otorgó y asignar recursos federales etiquetados a otros conceptos. Necesitamos como Congreso decir las cosas como son y necesitamos aprovechar esta coyuntura donde ya el nuevo proceso nos entrega mucho más rápidamente el desempeño administrativo de los alcaldes y de los entes fiscalizados y que también es coyuntural con que es la segunda vez que un alcalde se puede reelegir y al mismo tiempo podemos ver quién quiere reelegirse y cómo está manejando el dinero. No es cosa menor, por eso es que hoy pedí el uso de esta máxima tribuna para hacerle un llamado a los alcaldes y decirles pónganse las pilas, no todos hacen condolo, incumplen la ley, es verdad, pero el que no lo hace condolo es por subsanar formas de presentación de datos, no por simplemente no dar ninguna información ni presentar ningún recibo. También es un llamado para quienes viven de asesorar a los alcaldes y decirles, pues se ponen a estudiar para asesorarlos bien o habrá que hacer una carrera para que se inscriban quienes tengan las aptitudes, quienes tengan calificación para poder asesorar a los alcaldes y no hacerles incurrir en este tipo de faltas. Y ya de plano, pues también para buscar procesos más expeditos de inculpar a quienes dolosamente se hacen del dinero público y se lo meten a los bolsillos y que además… Durante la sesión se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública el oficio suscrito por el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14 Circuito Judicial, mediante el cual notifica la resolución recaída en el amparo en revisión 103-2020, promovido por el Congreso del Estado en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 1322-2019-1, resuelta por el juez tercero de Distrito del Estado y promovido por el ciudadano César Andrés Antuña Aguilar, con el cual se ordena el Poder Legislativo restablecer el proceso de elección para el cargo de magistrado del Tribunal, de los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios del Poder Judicial. En la Comisión de Igualdad de Género, sus integrantes aprobaron por unanimidad un dictamen que contiene cinco iniciativas que reforman la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la primera para crear un registro de los casos de agresión hacia las mujeres, la segunda que también modifica el Código Penal del Estado en materia de violencia institucional, la tercera en materia de violencia obstétrica, la cuarta en materia de protocolos de actuación para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra mujeres, niñas y de género, y la última en materia de órdenes de protección de emergencia. Como siempre agradecemos su atención y confianza al noticiero del Congreso de Yucatán, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, busque Congreso Yucatán en Facebook, Twitter e Instagram. Además les reiteramos considerar todas las precauciones necesarias debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Para conocer más sobre los boletines, leyes, convocatorias y toda la información del Poder Legislativo del Estado, puedes consultar la nueva página internet congresoyucatán.gov.mx. ¡Gracias!